Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara Feliz día martes, espero que la estén pasando bien, que todo les esté saliendo de maravilla como uno lo desea, aunque lamentablemente hay ocasiones en que las cosas se salen de control Y eso también se vale, porque pues somos humanos, no podemos controlarlo todo, y solamente ese privilegio lo tiene Dios Pero bueno, ya que se están comenzando a conectar, tengo una pregunta para ustedes, me gustaría conocer sus opiniones Y es que me dijeran exactamente, que es lo que ustedes piensan al respecto, que es lo que está pasando con la mamá hoy en día Cuando se habla de madre, cuando se habla de mamá, uno automáticamente piensa que es el mayor amor sobre la tierra, el amor más puro, más íntegro sobre la humanidad Después de Dios, obviamente, porque el amor de Dios es único e incomparable, pero cuando uno habla de amor de madre Uno pone lo más sublime, ¿no? Lo más alto Resulta ser que hay excepciones, como toda regla, y les cuento que las historias que tengo que escribir hoy en mi crónica Tienen que ver con cuatro mujeres, cuatro casos distintos, todas hispanas Y eso no quiere decir que solamente las hispanas cometan esos errores o esas fallas o esos crímenes incluso Sino que lo puede cometer cualquier etnia, cualquier mujer de cualquier etnia Pero qué triste saber que nuestra comunidad se ha destacado por eso Les quiero comentar que la primera mujer, ¿verdad? Se ha hecho viral esa noticia Esta mujer que dio a luz, dice ella, que en un baño público, que fue a orinar Y que ahí le salió el bebé que ella no sabía que estaba embarazada Entonces se asustó tanto que lo que hizo fue embolsar al bebé E irlo a tirar un basurero, un contenedor de basura Ya la arrestaron, obviamente Las cámaras de vigilancia de un negocio cercano la captaron en el vehículo Dejando a la criatura y ya está presa Esta mujer está acusada de intento de homicidio Pero su propio recién nacido, el propio fruto de su vientre Y no es la única Está esta señora Claudia Dueñas también Arrestada por matar a sus dos hijos Los apuñaló a un hijo de 11 años y al otro hijo de 18 O sea, cualquier mujer daría la vida por sus hijos en cuestiones normales En el ámbito natural cualquier mujer daría la vida por sus hijos como una fiera Pero estas son excepciones Esta mujer apuñaló a sus dos hijos y los mató Ya está presa también, obviamente Acusada de crímenes graves Y no va a salir de la cárcel nunca, lo más seguro Pero hay otros casos, verdad Ahorita en Florida también acaban de arrestar a una mujer el viernes, la semana pasada Esta mujer enjaulaba a su niño Su niño tiene problemas de hiperactividad Y le hacía berrinches Ella cada vez que se enojaba lo encerraba en una jaula En la jaula de su perro Y ahí lo tenía Ella misma de Bocona No sé si de Bocona decir eso Pero en realidad fue gracias, al final de cuentas Gracias a su misma confesión Que un trabajador social llegó a la casa a hacer una inspección de rutina Y ahí se dio cuenta que el niño estaba siendo abusado Aparte de eso, cuando le echaron la policía a la mujer Que ella confesó que así disciplinaba a su hijo Descubrieron que tenía lesiones en la espalda un poco viejas Pero igual, están investigando si ella tiene algo que ver en esas lesiones La mujer la fue arrestada Su hijo pasó a custodia del papá Le parece que la mujer y el padre estaban separados Que suele suceder Y el otro caso, sé que ella enjaulaba a su hijo Ahora ella está tras las rejas Y en el otro caso, verdad También tiene que ver con una madre latina Jovencita la muchacha Se iba a los bares Se iba a los bares y dejaba a su niña La niña de nueve años encargada de tres niños Ella cuidaba a los tres menorcitos Incluyendo un bebé de nueve meses Y cuando la policía llegó Porque pues obviamente alguien se dio cuenta de eso Y le puso el mal, le puso el dedo Cuando la policía llegó Este, encontraron a la niña de nueve años Dándole comer pizza al niño, al bebé ¿Por qué? Porque el bebé estaba llorando de hambre Y no sabía qué matarle Entonces pizza le daba O sea, qué terrible saber que una madre prefiere la discoteca Prefiere el nightclub Prefiere la borrachera Prefiere cita con amigas Y dejar a sus hijos desamparados Pero bueno Triste realidad A veces hay ocasiones en que uno se pregunta ¿No? ¿Será que estas mujeres merecen ese privilegio de dar a luz? Tener que sus dientes den fruto Cuando hay otras personas que tal vez Podrían ser grandes madres Y Dios no le ha Por alguna razón no le ha permitido ese privilegio Pero qué triste, ¿no? Y bueno, esas son mis crónicas de hoy Ahí están las fotografías de las cuatro individuos Las cuatro mujeres estas Las cuatro personas que están tras las rejas Acusadas de delito contra sus propios vástagos Y qué horrible saber de que cuando uno habla de madre En lugar de pensar en algo positivo, bueno, destacable Obviamente no son la mayoría La mayoría de mamás son buenas, abnegadas Obviamente Esa es la buena noticia, ¿no? Pero esa es mi crónica de hoy, mi gente Ahí están los pormenores Todos los detalles Dónde ocurrió Cuándo, los cargos que enfrentan Las fotos de estas personas Así es que bueno Triste realidad A veces como que suena cruel A lo mejor va a ser un poco cruel lo que voy a decir Pero nosotros los seres humanos Andamos capando los perritas Andamos capando los perritos Para que no tengan crías Los gatos Los capamos Los vamos a... ¿Cómo le llaman la otra palabra? Uno dice capar en mi país Pero es como... Los van a... Bueno, le quitan sus partes Ay, Dios mío Se me ha olvidado Como se dice Otra palabra más... Más... Más profesional Que capar Pero ¿Qué será con estos hombres O esas mujeres De que... Que abortan O que vienen Y tienen a sus hijos En los basureros O que los dejan en los... En los... En los áreas boscosas Para que se los coman los animales Qué triste, ¿no? Como que... Como que el hecho Que los caparan Sería poquito Quizás de castigo para ellos Pero bueno Triste realidad Así es la vida Hasta pronto, mi gente Cuídense Dios me lo bendiga A su amigo Su reportero Mario Guevara Recuérdalo Yo primero aquí Compartan este video